Bueno, cambiamos de asunto. Un juzgado de Madrid abre una investigación a la pareja de Ayuso por fraude y falsedad tras la denuncia de la Fiscalía. La investigación se centra en los supuestos indicios delictivos sobre hechos relativos al impuesto de sociedades correspondiente a los ejercicios 2020 y 2021. La Fiscalía de Madrid difundía la semana pasada un comunicado en el que afirmaba que el único pacto de conformidad con reconocimiento de hechos delictivos, dos delitos contra la Hacienda Pública por el impuesto de sociedades 2021 y aceptación de una sanción penal que ha existido hasta la fecha, es el propuesto por el letrado de don Alberto González Amador al fiscal encargado del asunto con fecha 2 de febrero de 2024. La propia Fiscalía General del Estado de Álvaro García Ortiz obligó a la Fiscalía de Madrid a emitir el polémico comunicado. Bueno, pues tan polémico que el Colegio de Abogados de Madrid saltó, salió, su Junta Directiva Actual salió por unanimidad denunciándolo y diciendo que era un escándalo. Y que es un escándalo, es decir, es que hay datos que la ley nos protege incluso al delincuente hasta que no se demuestre que el delincuente, perdónate, está en una resolución judicial que todavía están viéndolo y que no se sabe si realmente ha cometido un fraude, ha cometido un delito no sé qué, o ha cometido... Eso no se puede, no se debe. Y luego ya lo de la ministra, no te quiero decir, lo de la ministra Montero, anunciar esto cuatro horas antes de que salgan los medios de comunicación, medios de comunicación que se lo ha filtrado la propia Hacienda Pública, es decir, la propia Hacienda Pública ha elegido un medio, ha elegido un medio que no es el medio que le hubiera gustado, es decir, el país... Yo creo que, no sé si lo rechazó, el diario El País me refiero, pero a lo mejor le pareció un poco extravagante en esos momentos en donde teníamos la polémica de Coldo y de Begoña, sacarlo tan desmedidamente. Y se lo pasaron a otro medio de comunicación, que es un medio absolutamente arrodillado ante las políticas del señor Sánchez, que es diario, me parece que se llama, el de señor Escolar, y lo publicó con otra. Luego, las meteduras de patas posteriores del jefe de gabinete de la señora Ayuso y tal, es para contarlo aparte, porque yo no estoy total, estoy en desacuerdo por completo de que tengan esas aptitudes matonistas que siempre ha tenido mi querido Miguel Ángel, que le conozco desde hace muchísimo tiempo. Pero, en principio, está claro que es una bomba para intentar derivar la mirada de la ciudadanía hacia otro tema y además hacia la enemiga, que él considera la enemiga principal, porque es otro doble mensaje, es decir, mi enemigo no es Feijó, que es el secretario general del Partido Popular, sino es Ayuso, que es la presidenta de la Comunidad de Madrid, porque eso crea rencillas internas dentro del PP. Es decir, se puede pensar que a Feijó le da celos que el señor Sánchez se fije más en la señora Ayuso, no por ser mujer, sino por ser política, que en el propio señor Sánchez. Es una jugada mefistofélica, pero que puede salirle muy mal, que de alguna manera puede salirle mal, porque es exagerada la batería, o sea, el fuego, la cantidad de fuego que han puesto en este hombre, se lo comentaba Carlos Cuesta, pero si es que públicamente el presidente Sánchez ha dicho algo así, como mamadera, como el camarote de los hermanos Marx, diciendo que es que también le sale, que le saca mucho rédito el tirar a la diana de Ayuso, porque dice que le pueden dar buenos resultados electorales en Cataluña, o sea, la cosa del patriotismo madrileño, pues bueno, puede ser que meterse con esta mujer, efectivamente, piense que le puede dar un rédito con independencia, naturalmente, que el tipo quiere tapar las vergüenzas de su señora, pero vamos, quiero decir, es absolutamente incomparable, y dicho sea de paso, oiga, pero usted cómo puede responsabilizar a nadie de lo que haga su novio, pero usted es tonto, usted piense en lo que hace usted con su mujer, pero el novio… Pues es que volvemos a que un dictador se considera siempre que está por encima de la ley y hace la ley a su interés, es decir, cualquier empresa, cualquier empresa, tiene que cumplir la ley de protección de datos, quiere decir que, por ejemplo, el nombre, la dirección, el teléfono, el correo, todo ese tipo de datos que son personales, no pueden circular libremente y tiene que tener la autorización de esa persona para la utilización que esté claramente definida para qué se va a utilizar, y resulta que llega el gobierno de España y dice cuáles son los datos de una disputa que está habiendo con Hacienda, o sea, es que incumplen absolutamente todo, cualquier empresa no puede dar una publicidad engañosa, es decir, no puede salir una farmacéutica diciendo si usted toma esta pastilla se cura de lo que sea, y no sea verdad, resulta que llega el presidente del gobierno y dice jamás voy a permitir pactar con los independentistas, Puigdemont va a ir a la cárcel y va con eso a las elecciones, forma gobierno con esas promesas, y resulta que hace lo contrario, y publicidad más engañosa, mayor mentira no puede haber, es que un dictador jamás va a cumplir con la ley, entonces lo que tenemos que tener muy claro es que este señor ya está firmemente decidido a cambiar el sistema de libertades en España, no es un tema de ideologías, es un tema de libertad personal, y ha decidido ya con qué socios, con ETA, E.H. Bildu, con los separatistas, golpistas de Esquerra y de Junts, con esos socios, ha decidido acabar con las libertades individuales de los españoles, en ese camino es en el que está, por eso está tomando el control de todas las instituciones, por eso utiliza la agencia tributaria para derruir la honorabilidad de todo aquel que se oponga, y vuelvo a lo mismo, si no consigue acabar con su honorabilidad, tenemos a ETA, E.H. Bildu, que tiene a más de 80 terroristas y tarras en sus listas, gente que ha asesinado, bueno, Otegui ha secuestrado, y está pendiente de juicio por algún que otro asesinato.